Hola, muy buenos días. Le llamo de la Dirección General de Tráfico. Sí. Vamos a ver, tenemos aquí un expediente, estuvo en un control de alcoholemia, ¿verdad? Sí. El año pasado. Sí. ¿Cuánto tenía usted de alcoholemia? 0,59, creo. 0,59, correcto, es lo que tenemos aquí anotado. Va a recibir una carta en estos días en Hacienda, ¿de acuerdo? Ah, pero bueno, ya lo paguen en su momento. Sí, 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 lo tiene que pagar, pero como Hacienda, digamos, tiene que recoger ahí unos intereses que hay por lo que es la denuncia, le llegará una parte, digamos, de una denuncia que viene de Hacienda y vendrá una carta nuestra también donde le vamos a comunicar de que todas las personas que han dado 0,59 tienen que volverse a esa mina de carne, ¿eh? Pero eso fue el año pasado. Sí, correcto, por eso se lo digo. ¿Y qué dirección tenéis? Porque yo me he cambiado de domicilio. Un momentito, señorita Jéssica. ¡Cristina! 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 Dame la dirección, por favor, del control de alcoholemia. Sí, dámela, por favor. Gracias. Disculpe. ¿Ha venido a Burgasol? Ah, vale. Sí, esa es la actual, vale. Esa es la actual. ¿Me escucha, entonces? Sí, sí. Bueno, simplemente lo que intentamos con esto es decirles que han sido ustedes pillados en un control de alcoholemia, que llevaba usted 0,59, van a volverse a examinar del carnet de conducir, ya sabe usted que lo que es examinarse ahora no es como cuando se examina usted. No lo sé, no sé qué cambios. Sí, tendrá que usted informarse de la autoscuela que vaya a ir para ir haciendo las prácticas, pero la cosa está un poquito más complicada. Y por otra parte, se lo comunico también, van a sacar una revista y unos carteles por su ciudad donde van a sacar a todas las personas que sacaron 0,59. Vale. Pero es que no se puede, no se puede beber, es que no sé si usted es consciente. Es que estoy consciente, que lo sé. Sí, sí, es consciente, pero está usted intentando de una manera o de otra protestar desde la boca callada. No, pero bueno, pero ¿en qué momento protestar? Le estoy preguntando, simplemente me está diciendo, se tiene que volver a examinar. Sí, no, pero bueno, vuelvo a repetir, es que parece como que les molesta cuando les llamamos, es lo que estamos aquí. Pero que no me molesta, que yo estoy acertando lo que me ha dicho, me ha hecho unas preguntas, las he contestado y le estoy diciendo, ¿qué plazo tengo para examinarme? En ningún momento he protestado. O sea, es que yo en un caso, no, pero si tiene usted todo el derecho en preguntar y en estar informada de cuáles son sus situaciones. Que soy consciente y que yo ya pagué lo que tuve que pagar y le estoy preguntando, le está diciendo, se tiene que volver a examinarme. No, no, perdóneme, no pagó usted lo que tuvo que pagar porque en caso de usted, sabe usted perfectamente que se le podía haber retirado el carnet de conducir. Yo cumplí lo que estaba dentro de la ley. Señorita, pero que tenía usted 0,59, estamos hablando de una décima más, entonces no me discuta la situación, no me extraña que se la tenga que... Yo no le estoy discutiendo nada, vamos a ver, usted me está diciendo que estoy protestando. Y yo le he dicho que yo no he protestado, que simplemente me estoy informando y le he preguntado, ¿qué plazo tengo para examinarme? Vale, pues el plazo se lo van a decir la autoscuela, donde usted recibe la notificación. Estoy diciendo que se le va a mandar una carta, donde una va para la agencia tributaria, que tiene usted que hacer una rectificación sobre la denuncia de un pago que tiene que hacer extra. Bueno, luego recibirá usted, digamos, las fechas donde usted tiene que examinarse y las pruebas que tiene usted que hacer. Pero vuelvo a repetirle, de que se les llama para informarle y está usted todavía un poquito con el carácter. Yo estoy alucinando, pero vamos. Le voy a decir más, que lo sepa usted, y lo sabemos por buenas personas que nos han comentado un poco la actitud que tiene, que tiene usted una forma de conducir bastante extraña. Si es usted la... Estoy riendo por no llorar. Perdóneme, pero me han dicho que es usted de las que va haciendo trompos. Es decir, cuidado. Voy a pasar un momentito con el coleguita que te casas. Yo no puedo ser. Espérate, que te la paso. Yo no puedo ser. Hombre, buenos días. Qué hijo de... Caíño. Pero bueno, pero... Que ellos no quieren formación. Bueno, que los amigos de Civella os quieren mucho. Venga. Viva los novios. Muchas gracias. Viva los novios. Feliz día, pareja. Venga, un besito. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. ¿Cáles, distribuciones, dígame? Oye, vamos a ver. He estado hablando con Antonio. Mío, me faltan tres facturas. Perdón, 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 perdón. Yo no sé ya qué hacer con este porque estaba ya hablando con... No, pero si es que Roberto no me coge el teléfono. Si es que ese es el problema. Es que, claro, es que yo lo que yo... El problema que yo tengo es con Antonio. Antonio me ha mandado unas facturas que no corresponden al material que me has mandado tú. Entonces, díselo tú a José Luis. Es que él no está. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién hay contigo ahí? ¿Quién hay? Conmigo nadie. Está solo. Estoy aquí en el almacén ahora mismo solo. Mírame el albarán, el 634, que lo tienes que tener por encima al despacho. Anda, míramelo. El 634. El albarán. No puedo mirarle nada, caballero. Dejé usted la nota. Espera un momento, espera, espera, espera un momentito. Y déjeme usted un teléfono que yo le llame, por favor. Espérate que hablo un momentito con Mari Carmen. Estoy hablando con Jesús, que dice que está solo en el almacén. Con Jesús, no, háblate con Fernando. Y que dice que él no puede hacer nada, que él no sabe nada de las facturas de Antonio. Es decir, así no podemos funcionar en esta empresa. Vamos a pique. Alberto. No, caballero. Estoy hablando con Mari Carmen. Dice Mari Carmen que tienes que tener las facturas. Sí, pero mire usted, permítame usted que yo le comente una cosita. Dime, dime, Alberto. Yo soy empleado de Roberto y estoy aquí en el almacén. Pero te escucho un momentito. ¿No estará por ahí Goyita? No, es que no hay nadie aquí. Aquí en las distribuciones. ¿Y cómo te han dejado solo a ti ahí? ¿Cómo me han dejado solo? Sí. Igual que un montón de días me dejan solo para recepcionar mercancía ahí en mi... Pero si es que así no puede funcionar una empresa que esté solo y que no sepas ahora mismito ni por dónde están las cosas, Antonio. A ver, le estoy diciendo que yo no soy de dirección ni de administración. Eso tiene usted que hablar con Roberto. Oye, otra cosa. Voy a hablar luego ya con él. Le llamo yo al móvil. Otra cosa. Claro. ¿Qué tal está, Maite? Pues ni puñetera idea, mire usted. Pero no estaba de baja, Maite. No. Pero si habla... Yo no tenemos ninguna, Maite. Yo creo que usted se está confundiendo con alguna otra empresa, ¿eh? Pero que no, que no, que no. Yo no me estoy confundiendo. No, lo que sí te digo es una cosa. Es decir, aquí el que tiene el poder soy yo, en toda la zona de Extremadura. Porque estoy metido en el gobierno. Pero claro, si a mí me faltan facturas, es que claro, me pongo de los nervios. Tú tienes que comprender. Bueno, yo solamente le puedo pedir una cosita, mire, que me dé usted su teléfono para que Roberto hable con usted y que aclaren la cosita. O sea, yo no lo sé. Vale, pues lo demás, escucha. Porque en un principio yo no sé ni de qué va el tema. Vale, tú no te metas en esto porque vas a salir al final salpicado. Tú no te metas en esto. No, no, si es que no tengo ni idea del tema con el que usted está hablando. Vale, otra cosa. Si usted le deja su nombre, número de teléfono, yo lo comento con Roberto. Vale, una cosa que te voy a comentar. Se lo dices a Roberto de mi parte. Ya me han traído la Viagra. ¿Cuántas cajas quiere? Pues estupendo. Pues también yo se lo digo a Roberto y que Roberto le llame y le diga, pues quiero un medio camión o cositas de esas. Vale, pues yo te lo digo porque acabo de recibir las de la India y son buenísimas. Estupendo, pues le sigo comentando. Se te pone, pero bien, bien, bien. ¿Qué es tu nombre y número de teléfono, por favor, que estoy súper ligado? Escucha, sigue porque prefiero hablar yo con él porque tú no se lo vas a saber explicar. Yo te llamo ahora. Pues ya me te da, Roberto, al móvil y así las van a todo, ¿de acuerdo? Escucha, que a ver si nos vemos y ya nos saludamos. Estupendo, como a usted quiera. Que tenga buen día. Oye, ya, espérame, Maricarme, cierra la puerta un momentito del despacho, cariño. Espérate, que está la secretaria saliendo. Que si quieres tú, Viagra. No, no, gracias. En un momento, gracias a Dios, no me hace falta. Vale, te lo decía por el regalo. Gracias a Dios, ¿eh? Mañana no sabemos. Es que es lo que te iba a decir, que yo empecé así, con el gracias a Dios, y ya estoy por la segunda caja al mes. Por la segunda cajita. A ver, mala suerte. En la casa se perra cuando uno no funciona. Yo cuando la mujer se me queje, entonces ya empezaré a pensármelo. Vale, que tenga buen día. Luego llamo a Roberto. Igualmente. Gracias. Feliz día. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hola, buenos días. Buen día. ¿Me puedes pasar con mi novio, con Alberto? Con mi compañera Loli. Ah, pues pásame con ella. Sí, mucho agradecer. Sí, pero está ahora mismo tomando café. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo. ¿Qué tal estás en Brasil? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, nada, es que hace tiempo que no veía a Alberto y vine a España para verle. Me ha dicho que debo llamar. ¿Qué tal está todo? ¿Eh? No, pero se está equivocando entonces el teléfono. Se está equivocando. Esto es una empresa de puertas de seguridad. No, pero yo busco a Alberto, que es mi novio. Pero este teléfono no es... Háblenlo el otro día con él. ¿Qué es el teléfono fijo? Sí, es carpintero, sí. Ah, carpintero. Es carpintero. Entonces es un chico moreno, guapísimo, que se llama Alberto. Estoy enamorado de él. Es maravilloso. Hemos estado juntos casi dos semanas aquí en Brasil. Ya le gustan mucho los hombres. Y bueno, pues vamos a ir a vernos ahora a España. Pues, pues, ahora mismo aquí... Yo creo que tú, yo sé quién eres. Tú eres Teresa. ¿Yo soy? Teresa. No, 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 no. Sí. No, trabajo aquí. Es que esto es una empresa de asesores. Entonces yo creo que se ha equivocado el teléfono. Él me ha dicho que él es carpintero, que es una persona que le gusta mucho trabajar la madera, aparte de otras cosas, que también trabaja muy bien. Y nada más, me ha invitado porque le gustan los hombres y me conoció. Yo soy bailarín aquí en Brasil. No sé si conocerás Brasil. No. No, pues es maravilloso. Tengo el gusto. Pues es un sitio maravilloso donde los brasileños somos gente muy maravillosa y muy simpáticos. Sí, pero le digo, voy a intentar informarme, a ver si puedo conseguir su teléfono móvil y si me llama más tarde y le puedo decir algo. Sí, yo le llamaré más tarde. Dígale, por favor, ¿usted puede coger nota? Sí, claro, dígame. Haga el favor, mira. Le dice que ha llamado Paolo de Brasil. Sí. Que he cogido el vuelo para la semana que viene. Vale. Que si le llevo los calzoncillos, que se dejó aquí porque se dejó mucha ropa interior. Sí, mejor que sí. Sí. Perfecto. Sí, y una cosa, y ponga también que le quiero mucho, que esté enamorado de él y que tengo ganas de verle para sentir de verdad esa mandioca tan maravillosa que tiene. Vale, pues ya se lo comentó. Es usted muy amable, muy simpática. Sí, gracias. Si algún día quiere usted venir a Brasil, sabe usted perfectamente que está invitada. Brasil, somos muy cariñosos. Somos unos hombres guapísimos. Yo soy mulato, con ojos verdes y fibrado. Peso, 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 creo que no llego ni a 60 kilos. Perfecto. Por eso, como bailamos mucho y todo eso, pues. Y tiene, sí, se come muy bien, se come muy bien en su tierra, ¿verdad? Que tienen ustedes, jamón, tienen queso. Todo, todo eso. Me ha dicho también una cosa de un queso que se unta. ¿Cómo se llama ese queso? Pues, como no lo sé. Hay un queso, me ha dicho, dice, cuando vengas de Brasil a España, dice, ya verás que te voy a dar un queso que te lo unto por el pecho. Que es como si fuese, es un queso así blando, no sé. Sí, sí, sí. No sé si lo conocerá usted. ¿Cómo se llama? No lo sé, no lo sé. Que yo el queso no lo como, la verdad. Yo más el samoncito. La torta del quesar o algo así. La torta del quesar. Eso es lo que me ha dicho, eso es lo que me ha dicho, que es la torta de no sé qué y del quesar o algo así. Dice, cuando vengas, ya verás, con una especie como de pala que tienen de madera, dice que me lo va a untar, que está riquísimo, que es un queso especial. Es usted muy amable. Muy bien, estoy trabajando. De acuerdo, muy obrigado y gracias por ser tan amable. Gracias. Que tenga un feliz día y viva España, pero también viva Brasil también. Si usted quiere venir algún día, tengo mulatos que le encantan las mujeres, ¿eh? Perfecto. Que tenga un feliz día, es usted muy amable. Igualmente. Adiós. Chao, chao, chao. Adiós, señorita. Chao, chao, chao.